Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró este viernes el Foro Federalismo Transparente, una visión municipal, donde destacó la relevancia de fortalecer el federalismo y el desarrollo municipal para transparentar y hacer más eficiente el ejercicio de la función pública. En el evento, auspiciado por la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo del Honorable Congreso de la Unión, el Ejecutivo Estatal precisó que el municipio es la célula básica de la República, por lo que resulta imprescindible consolidar el quehacer y la confianza de la sociedad hacia las autoridades municipales. Un Estado democrático no se puede entender si no se ejercen los recursos con honradez y transparencia. Por eso la relevancia de esta reunión, donde vamos a compartir con ustedes algunas prácticas a través del portal de Oaxaca Transparente, a través de la ventanilla única de denuncias ciudadanas, a través del presupuesto ciudadano para que la gente sepa, en Oaxaca la gente sabe en qué se gasta el gobierno el recurso. El gobernador Gavino Cue dejó en claro que los servicios públicos están obligados a ejercer la función pública con probidad, transparencia y rendición de cuentas, además de ejercer el poder con rectitud e imparcialidad. Gobierno del Estado, generando bienestar.